¿Qué tal con todos? Muy buenos Que van a tener por default el micro y video apagado, deshabilitado, pero si desean participar van a contar con la casilla del chat, ¿no? De preguntas para que bajo ese medio puedan resolver cualquier duda que tengan. Estimado amigo Fernando, con gusto, por favor. ¿Qué tal con todos? Y acomodado con el Complete Security Solution que nos va a ayudar muchísimo en nuestros proyectos. Va a hacer que nuestros clientes vengan a un nivel superior en integración, en seguridad y no simplemente venderles un control de acceso, un sistema de video o una solución que hace lo que tiene que hacer y no va mucho más allá. Nuestro objetivo realmente es brindar soluciones no solo integradas, unificadas, hacer automatizaciones, sino también todo enmarcado dentro de unas políticas de ciberseguridad muy robustas. Para este webinar quiero por favor que si alguien tiene alguna pregunta se sienta libre de hacerla en el chat, mi idea es responderlas a medida que se van gestionando, no dejarlas todas para el final, ya que prefiero mientras estoy tocando el tema de una vez resolverla. Entonces, a medida que tengan alguna observación, algún comentario, por favor, escríbanlo en el chat y ya vamos dando manejo a cada una de esas preguntas. Entonces, sin más, creo que vamos a iniciar. Dentro de Johnson Controls tenemos una solución que se llama Kantec, que está enfocada en gestión y administración de sistemas de control de acceso. Sin embargo, tenemos otras líneas como Software House, como Exact Vision, American Dynamics, que están enfocadas en video. Entonces, la idea de nuestra empresa es decir, para qué tener varias soluciones aisladas, que no trabajan entre ellos, sino que podemos hacer algo unificado, que esté trabajando todo el tiempo de la mano. Y sobre todo, solucionar un problema muy grave que tienen nuestros clientes finales, y es tener diferentes fabricantes, diferentes proveedores, cada uno brindando información diferente. Entonces, les doy un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo una integración, acceso y video, donde mi objetivo es que si, por ejemplo, tengo una puerta forzada, una puerta de emergencia se abrió, yo quiero inmediatamente un pop-up de video. Y resulta que el pop-up de video no apareció. Entonces, llamo al proveedor de control de acceso y dice, oh, pues eso es un pop-up de video, háblese con la empresa de video. Y el fabricante de video, ¿qué dice? Pues mire, yo abro mi grabador, abro mi cliente, y ahí funciona perfecto. O sea, que el problema es del otro. Y empiezan todos a buscar quién es el culpable y no a tratar de buscar soluciones, lo cual, obviamente, complica los tiempos de entrega, incrementa los costos de operación, y realmente tiene clientes que nunca van a estar satisfechos. En otras ocasiones, se presentan proyectos donde dicen, bueno, tenemos un sistema marca A y otro sistema marca B, y queremos integrarlos. Entonces, se habla con los fabricantes y ambos fabricantes dicen, yo no soy integrable con ese otro. Entonces, aparece un integrador muy hábil y dice, ¿saben qué? Yo tengo un desarrollador de software que puede hacer esa integración. Usted no se preocupe. Entonces, contratan a alguien, hacen la integración y hacen un bridge o un puente entre ambas aplicaciones, entre ambas bases de datos. Eso se llama middleware. Y lo que hace esto es que logra hacer la integración en la mayoría de los casos, porque hay unos casos donde ni siquiera se logra. Pero suponiendo que la integración funcione, es una integración, digamos, artesanal, hecha a la medida. El problema de estas integraciones es que con el tiempo, cada sistema empieza a hacer actualizaciones y esas actualizaciones pueden afectar su arquitectura interna y esa afectación va a terminar destruyendo la integración. Entonces, el cliente dice, mire, es que tengo que actualizar la nueva versión del sistema de acceso, de video, de intrusión, de incendio, cualquiera que sea el sistema de seguridad. Le dicen, no, no puedes porque se daña la integración. Hasta que llega un punto en el cliente dice, tengo que actualizar sí o sí, porque si no, ya no voy a tener soporte de fábrica. Entonces, dicen, ok, actualiza. Y se rompe la integración y dicen, bueno, ¿por qué no actualizamos ese bridge o esa integración? Resulta que es que la persona que la programó ya no trabaja con nosotros. No tenemos el código fuente. No sabemos cómo hacerlo. Nos va a tocar empezar de cero. Entonces, son más dolores de cabeza a mediano y largo plazo que soluciones. Con esto, pues nosotros dijimos, ¿por qué no ponemos una solución con una sola interfaz que nos acomode todo y que nos solucione sin necesidad de estarle tocando la puerta a diferentes empresas? Y ahí es donde aparece el Complete Security que les menciono. Este integra acceso, video e intrusión. Hay un componente adicional que podríamos agregar, que sería el componente de incendio, pero en esta presentación no lo vamos a tocar. Si alguien más adelante tiene dudas, lo podemos revisar. Vamos a hablar primero de Kantec, que es como tal la parte de acceso. Kantec es una solución que se acomoda la mayoría de proyectos. Desde el proyecto más pequeño, y cuando digo el proyecto más pequeño es, imagínense que yo tengo una oficina y mi cliente me dice, quiero controlar la puerta en la entrada de la oficina. Nada más. ¿Qué le venderían a ustedes? Bueno, entonces empiezo a pensar qué versión de software, dónde voy a poner el servidor, el switch de red, toda la parte de infraestructura. Y empiezan a complicar el proyecto, pero lo pueden hacer tan sencillo como poner un simple controlador para esa puerta. Que funcione en modo stand-alone, que sea capaz autónomamente de gestionar todas las personas, de controlar la puerta, incluso de tener acceso remoto, sin necesidad de pagar más. O sea, una sola puerta, un controlador, todo embebido. Nada de licencias, nada de servidores, nada de estar pagando por actualizaciones. O sea, acá ya todo está metido en el controlador. Ya si tengo un proyecto mucho más, digamos, corporativo, donde tengo diferentes puertas, donde tengo múltiples usuarios. Ahí ya empezamos a pensar, bueno, vamos a meter un sistema completo. ¿Qué tanto puedo crecer? Entonces, les voy a presentar, un momento. Un portal que nos va a ayudar a entender todo mucho mejor. Y es la página de Cantec, que es www.cantec.com. En esta, les recomiendo que cuando tengan un espacio, se registren, donde pueden recibir información, actualizaciones, y también pueden consultar información técnica. Dentro de esto, por acá tenemos productos, partners, soporte, lecciones aprendidas. Dentro de productos, por ejemplo, puedo ir a software y nos vamos a encontrar que el software de Cantec se llama Entrapass. Y dentro, 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 pasa ahí varias versiones, cada una con mayores capacidades que la anterior. Entonces, por ejemplo, una versión especial, que es la más pequeña, va a aguantar hasta 64 controladores. Siendo la más pequeña, ya soporta muchísimos. Y si nos vamos al extremo, a la versión global, que es la más grande, estamos hablando ya de 69 mil controladores. Entonces, por capacidad del proyecto, créanme que nunca se van a quedar cortos. Ahora, no, pero ¿cuántos tarjetavientes aguanta? ¿Cuántos usuarios puedo conectar? Ilimitados en cualquiera de las versiones. ¿Pero qué más incluye? Conexiones web, conexión a celular, integración con carnetización, Tiempo y asistencia embebido, integración con ascensores, integración con cerraduras inalámbricas, manejo de reportes, manejo de impresoras y carnetización masiva, gestión de áreas, antipassback. Y todo esto dentro de un sistema muy enfocado en que ustedes tengan proyectos costo-beneficio y que lleven todos los beneficios de una manera muy eficiente. Ahora. ¿Tengo una pregunta por ahí? Sí, Fernando, por favor. Hay una pregunta en el chat del señor Víctor Enostrosa, que consulta lo siguiente, dice, Cantex se integra nativo con las mismas marcas de JSON Control, sin licencias, como por ejemplo, DCC o ESAC. Bueno, la respuesta a eso es sí. No tiene ningún costo, no requiere ningún hardware adicional. Está diseñado nativamente para funcionar de esa manera. Entonces, cuando yo hablo de Cantex, es digamos que la marca específica de control de acceso, pero siempre que ofrecemos esta solución, estamos pensando en qué otras necesidades tiene el cliente y poder tener el paquete completo para que sea más eficiente, hablando de que no va a tener ningún costo de integración. Voy a terminar la presentación, tenemos que terminar de mostrarles el PowerPoint, y luego de esto, les voy a mostrar una pequeña demostración de cómo opera para que lo veamos en vivo, en tiempo real, cómo es realmente esa integración, y qué puedo lograr, cómo visualmente puedo gestionarla. ¿Ok? Entonces, continuando, Cantex es una solución que, como vimos, me permite llegar a muy, muy fuertes proyectos, que sean muy grandes, o proyectos tan pequeños como un solo controlador, una sola puerta, y todo gestionado desde el mismo, desde algo que nosotros llamamos KT1 Standalone, todo en el mismo controlador, gestión en bebida. Características incluidas, creo que ya he mencionado la mayoría, pero vamos a hacer un resumen. Tiempo y asistencia, o sea, yo puedo acá controlar la marcación de entrada, la marcación de salida, y cuántas horas fueron laborales. Luego puedo sacar reportes automatizados, digamos que necesito ese reporte todos los viernes a las seis de la tarde, enviarlo a un correo específico, ponerlo en un repositorio, hacer una impresión, enviarlo a un sistema de nómina, para que éste ya haga el cálculo de pagos, sin ningún problema, gestión de antipassback, estaciones de trabajo, ya sea locales, web, o mobile, automatización de copias de seguridad, automatización de reportes, ya sea por correo, o impresos, todas las integraciones que hablamos, y hay algo bien interesante dentro de Cantec, y es, para hacer automatización, nosotros tenemos un concepto que se llama trigger and alarm. El trigger es un disparador, es, si ocurre esto, y la alarma sería, haz esto, que es un ejecutor de tareas. Un ejemplo sencillo, y muy común, es, si yo tengo un conato de incendio, entonces, ¿qué quiero que hagas? Libérame las puertas de salida de emergencia, prende todas las luces, para que sea, para que haya visibilidad, desarma la partición de, digamos, de esas puertas que son de salida, apaga el aire acondicionado, arranca la sirena, o sea, todo embebido en, ocurrió una situación, y tenemos un procedimiento estándar de operación. Esos procedimientos estándares de operación, básicamente nos permiten, ejecutar ordenadamente tareas. Luego tenemos nuestras tres aplicaciones de celulares, para que quiero tres aplicaciones diferentes, para una sola solución. Realmente, las tres aplicaciones tienen un enfoque totalmente diferente. En el centro tenemos EntraPast Go, que lo que hace es permitirnos tener una estación de trabajo, directamente en el celular. Apertura de puertas, control de relevos, monitoreo de entradas, integración con video, con intrusión, reportes, o sea, yo tengo una estación de trabajo completa, en la palma de mi mano. Por otro lado, tenemos EntraPast Go, Instal. Esta aplicación es excelente, para ustedes, que son integradores, que son los que tienen que ir, y configurar el sistema, que tienen que hacer mantenimiento. Esta aplicación, está enfocada, en configuración de controladores, mantenimiento y diagnóstico de los mismos. Entonces, yo envío mi técnico, para que vaya al controlador, no sé, de la puerta principal, que está presentando novedades, él se conecta a la aplicación, empieza a revisar la operación, él tiene un test preestablecido, que yo puedo decirle que lo haga completo, o hacerlo parcial, o yo digo, ¿qué pruebas quiero hacer? Puedo tomar fotos, puedo solicitar que, el jefe de seguridad firme, en la aplicación, y al final decir, ¿sabes qué? Puede sacar un reporte, de todo el mantenimiento que hice, y lo envía automáticamente, por correo. Sin necesidad de sentarse, en un computador, de tener que escribir, de tener que adjuntar cosas, no, o sea, el mismo, recibe toda la información, de lo que gestionamos, en ese mantenimiento, y hace el reporte, y lo envía. Así que, es ideal, para, para hacer mantenimiento, de instalaciones nuevas. Y finalmente, tenemos una que se llama, Entra Paz Go Paz. Esta, está dedicada, para el usuario final, entonces, miren que, tenemos una, para los operadores, jefes de seguridad, otra para los instaladores, y otra, para el usuario final. Entonces, ¿qué le, qué le puede beneficiar, a un usuario final? Una credencial, virtual, con la cual, no necesita, tarjetas físicas. Normalmente, esto es una frase, que digo mucho, y todos, me dicen, tiene toda la razón, si a mí, se me queda, mi billetera, al salir de mi casa, y ahí estaba, estaba mi tarjeta, estaba mis documentos, yo digo, no, hay mucho tráfico, no tengo tiempo, me voy así, después veo, como alguien, me presta dinero, o, pido favores, pero, si se me queda, mi celular, me devuelvo, como sea, y menos, si en mi casa, está mi esposa. O sea, yo no dejo mi celular, por nada del mundo. Entonces, una credencial, virtual en el celular, es una forma, muy eficiente, de control, de acceso. Esto se comunica, por medio de Bluetooth, de baja energía, con nuestros lectores, y permite, una encriptación, de punta a punta, de la información, lo cual, hace que, no solo, a nivel de seguridad, estemos protegiendo, toda la información, de nuestros clientes, sino que adicionalmente, pues, nos garantiza, un acceso, de encriptado, y, puede funcionar, para todas, las puertas, que tengamos. Esta credencial, tiene dos opciones. Una, es una versión, vitalicia, que funciona, de la mano, con el servidor, y hay, una variación, cuando yo no quiero, tener un sistema, digamos, complejo de acceso, no quiero poner servidor, no quiero poner controladores, tenemos una solución, de credenciales virtuales, 100% cloud, donde, podemos, evitar, todo lo que usamos, convencionalmente, y utilizar nuestro celular, para acceder, con una conexión, muy sencilla, pero bien protegida. Luego de eso, tenemos nuestro sistema, de video, en nuestro sistema, de video, pues, tenemos toda la parte, exacta, ilustra, la solución cloud, y, tenemos inteligencia, artificial, tanto para nuestras cámaras, como para analíticas, avanzadas. En exact, nos encontramos, con una solución, de video, nuevamente, con capacidad, de crecimiento, muy, muy fuerte, y, con capacidad, de ser tan simple, como una cámara, una cámara, con su propio, VMS, o Video Management System, metido en la misma cámara, que la cámara, sea su propio grabador, entonces, tenemos soluciones, que, van creciendo, y pueden llegar, a cumplir, y alcanzar, todas las necesidades, de nuestros clientes, en exact, tenemos, tres versiones, de software, tenemos grabadores, o appliance, que, que son los que, complementan, esta solución, depende, de las necesidades, tenemos equipos, o sea, desde lo más pequeño, hasta lo más robusto, y cada versión, de exact, que viene con mayores, características, para esos clientes, más exigentes, exact, es un sistema, que no tiene, licencia base, no tiene, costo, por clientes, no es un sistema, federado, así que, no necesito, un servidor, de administración, un servidor, de gestión de servicios, un servidor, para otra cosa, sino que, todo está, en el mismo, ah, pero si yo tengo, varios grabadores, entonces, como los unifico, el cliente, exact, puede conectarse, simultáneamente, a 512 grabadores, traer, información, centralizada, hacer automatización, de ventas, entre todos, así que, por ese lado, no hay problema, y como preguntaron ahora, ¿qué costo adicional, tiene eso? Ninguno, todo viene diseñado, para funcionar, de esa manera, además, exact, no se queda, simplemente, con ser un sistema, de gestión, y administración, de video, sino que, nuevamente, entra, dentro de las políticas, de, integración, automatización, y, complete security, ¿para qué? Para traer, integraciones, no sólo, con cámaras, de diferentes fabricantes, que las hacemos, por driver directo, sino, integraciones, con otros sistemas, de intrusión, de acceso, de analíticas, sistemas, post, sistemas, de transacciones, integraciones, con otros, por medio de SDK, entonces, acá tenemos, una solución, que realmente, es un, VMS, un, video, management, sistema, o sea, estamos haciendo, gestión, y administración, y pues, una solución, integrada, se vería, así, ya complementando, tenemos por acá, entra, paz, tenemos por acá, exact, por acá, SS, incluso la parte, de incendio, con simples, entonces, les voy a mostrar, cómo se ve, esto, en, en operación, por acá, tengo una estación, de trabajo, de, de entrapaz, precisamente, que puede funcionar, por escritorios, entonces, yo puedo hacer, escritorios, con cada uno, con, visualizaciones, diferentes, por ejemplo, este es como, el que más utilizo, acá tengo, el log de eventos, tengo mapa, tengo integración, de video, tengo, swipe and show, o sea, yo puedo ver acá, una marcación, entonces, veo la tarjeta, en qué puerta fue, y la foto, de la persona, incluso, si yo tengo, esta marcación, o sea, yo veo que, a las nueve, y veinticinco, hubo una marcación, de Sofía, y yo digo, es que Sofía, acostumbra, prestar su tarjeta, ¿será realmente, que ella, fue la persona, que ingresó, pues, si fue, veinticuatro de enero, a las nueve, veinticinco, yo voy a abrir, mi, sistema de gestión, de video, que es, Exact Vision, le doy buscar, selecciono, la cámara, que necesite, esta, y le pongo, la hora exacta, pero, eso sería, mucho trabajo, si yo tengo, todo integrado, porque no simplemente, le digo al evento, que me muestre, su video asociado, y realmente, lo puedo hacer, le puedo decir, muéstrame, el video, que tiene, esa marcación, acá me trae, diez segundos, de video previos, y diez segundos después, por acá vemos, alguien que se acerca, y efectivamente, es nuestra amada Sofía, y ahí está, su marcación de entrada, entonces, realmente fue hecho, que tuve que hacer, dos clics, con eso, hice una validación, que la persona, que hizo la marcación, correctamente, está dentro del video, ahora yo digo, bueno, está bien, tengo video en vivo, tengo video grabado, pero, usted me dijo, que se integraba, con intrusión, por acá tengo, por ejemplo, esto es una cámara PTZ, por acá, tengo, vamos a quitar, esto, esto está viendo, esta sala, hola Sofía, por allá va, esto es un salón, de entrenamiento, y oh, este salón, está muy oscuro, voy a ayudarle, a mi compañero, vamos a encender la luz, tengo integración, con iluminación, recientemente, acá prendí la luz, luego, yo quiero ir, a ver nuevamente, este teclado, este teclado, es el teclado de intrusión, y acá me está diciendo, mira, este candado significa, la partición, que estoy visualizando, está armada, en este momento, esa partición, corresponde, a esta que está acá, si yo le digo, ¿sabes qué? muéstame el status, acá me va a decir, que está armado, ok, no hay problema, yo quiero desarmar, esa partición, vamos a solicitar, que se desarme, miren que acá, queda en el log de eventos, se desarmó, la partición, y fue específicamente, Fernando Castro, queda todo, en el log de auditoría, y por supuesto, acá visualmente, puedo confirmar, que se desarmó, vamos a dejar la armada, como estaba, y nuevamente, pero el proceso inverso, entonces acá tenemos, que está en proceso de armado, acá vemos, que efectivamente, está en proceso, y acá pues tengo, todos esos secretos, entonces, intrusión, video, acceso, todo operando de la mano, acá si, por ejemplo, por el lado de operación, puedo ir a, a panel integrado, y por acá puedo ver, todas las particiones, incluso, no sé si ven este teclado, acá dentro del mapa, también lo tengo, si yo le doy doble clic, y no tengo una cámara, que me esté mostrando el teclado, esto es una, una versión, virtualizada, del, teclado de intrusión, entonces, desde acá también puedo, digamos que, hacer gestión, hacer códigos, o sea, yo no soy el más experto, en intrusión, es lo básico, pero desde acá, hay muchas cosas, que puedo hacer, entonces tengo un teclado virtual, que me permite, configurar incluso, el mismo, todo, en una solución, integrada, y unificada, acá, dentro del mapa, pues también tengo la parte, de vistas de videos, quiero ver una cámara, en particular, acá, puedo ver, que tengo una entrada, en alarma, le puedo preguntar, qué pasa, entonces, acá me dice, que es que la zona, está abierta, y es una zona de pánico, entonces, podría hacer un, evento automático, un pop-up de video, enviar un correo, mostrar un documento, con el procedimiento, que debo hacer, en caso de ese pánico, ya puedo, enlazarlo todo, hasta acá, vemos que estoy, digamos, muy enfocado, en toda la parte, de acceso, incluso, por este lado, tengo áreas, entonces, yo le puedo decir, muéstame, todas las áreas, y acá tengo, unas áreas, que no sé si lo notan, están en azul, y una específica, que está en rojo, entonces, yo le voy a decir, muéstranme, esa que está en rojo, el listado, de tarjetas, y acá me muestra, qué tarjetas, que están en esa área, si alguien está, en un área diferente, pues yo puedo, trasladarla, de un área, a otro, ahora, si mi operador, dice, ¿sabe qué? es que a mí me gusta más, como estar más, enfocado, en la gestión, de alarmas, tanto de video, yo puedo cambiar, la interfaz gráfica, y puedo decir, enfócate en eso, solo, recibo alarmas, incluso puedo, filtrar estas alarmas, y decirte, que solo me muestra, unas alarmas específicas, o tengo un operador, que me dice, no, a mí, muéstrame un poco más de video, entonces acá tengo diferentes paneles de video, para hacer gestión, o, pues puedo configurar, hasta ocho escritorios diferentes, cada uno, con requerimientos, y necesidades diferentes, ok, ok, pero, después llega un operador, y dice, no, es que a mí, esa interfaz, no me gustó tanto, yo prefiero, no tener que instalar algo, sino que si estoy, no sé, en otro computador, pues, ¿qué hago? porque instalarlo constantemente, no sería agradable, pues, fácil, existe, algo que se llama, Entra Pass Web, otra vez, por acá, este Entra Pass Web, es una aplicación ligera, es una aplicación, que se puede instalar en, no solo en Windows, sino también soportada por Mac, acá, gracias por el mensaje de bienvenida, esta, me permite tener un cliente, que puedo tener, remotamente, no es un navegador web, pero, está, en lenguaje, tenemos web, o sea, que visualmente, tiene un enfoque, más estilizado, y desde acá, puedo hacer lo mismo, de gestión, por ejemplo, si yo quisiera buscar acá, acá tengo cardholders, si quisiera buscar tarjeta, pues, acá puedo, editarla, acá tengo, pues, múltiples tarjetas, toda mi información, de contacto, opciones adicionales, la parte de carnetización, entonces, yo tengo por acá un carnet, vamos a ver, por acá está, bien bonito, si tengo una impresora, para hacer carnetización, pues, puedo enviar ese carnet, a impresión, acá tengo, pues, toda la información, de contacto adicional, tengo hasta 40 campos, personalizables, para ponerle más información, a esa persona, y, puedo cambiar la foto, puedo tomarla directamente, desde acá, o puedo utilizar un celular, para eso, y tomar la foto, directamente, también, por acá tengo un log de eventos, entonces, mire acá, todas las alarmas, y todos los eventos, que están ocurriendo, integración con video, mapas, acá tengo, por ejemplo, una operación, recuerdan el, el relevo que encendía la luz, vamos a estar por acá, ok, esta sala, entonces, acá la luz está encendida, pero, si yo tomo desde la entrapaz web, y digo, ¿sabes qué?, vamos a apagar esa luz, ahí, apagué la luz, solo con entrapaz web, entonces, todo lo que podía hacer, dentro de entrapaz, normal, como estación de trabajo, acá tengo lo mismo, particiones, zonas, puedo generar reportes, incluso, podría configurar hardware, entonces, por acá tengo mis controladores, por acá tengo la puerta, puedo configurar los tiempos, los relevos, toda la configuración de hardware, ahí está disponible, entonces, incluso puedo hacer, pistas divididas, entonces, acá, no sé, estoy viendo, la parte de puertas, entradas, salidas, acá la de intrusión, entonces, en esta de pronto no quiero, tanto eso, sino que de pronto quiero ver tarjeta 20, o sea, todo combinado, no hay ningún problema, pero después llega otro operador, y dice, ¿sabe qué? No, a mí póngame video, porque yo estoy acostumbrado, es a gestionar video, entonces, tenemos el cliente de XAC, dentro del cliente de XAC, pues acá tenemos la visualización de la cámara, y, pues, se quedó la luz apagada, oh, necesito devolverme, para poder prender la luz, ¿no? acá tengo algo que se llama, ícono interactivo, los íconos interactivos, lo que me permiten es, interactuar con, mi sistema, y con las integraciones, entonces, por ejemplo, acá voy a encender la luz, solo tengo que dar un clic, y ya, estoy en la, en el sistema de video, estoy en la misma interfaz gráfica de video, acá, voy a llamar otro ícono interactivo, y entonces, este me, aparecen unos recuadros, esos recuadros, me permiten ir a otra cámara, entonces, acá voy a llamar, esta cámara, y esta cámara, era nuestra PTZ, ¿se acuerdan de la PTZ? pues es la misma PTZ, acá está disponible, y, pues puedo navegar, como por toda la sala, o, me puedo ir directamente, vamos a, a buscar, el preset, incluso ese preset, lo puedo asociar acá, a esta barra, para que sea más rápido, ahora lo hago, puedo, armar y desarmar, entonces, acá tenemos, la partición está armada, vamos a preguntarle, y acá me va a decir, que el estado desarmado, y el último que lo armó, fue el usuario número uno, con el master code, en este caso fui yo, y acá vamos a pegarle una desarmada, y listo, simplemente con un clic, ya está desarmado, por acá también tengo puertas, acá me dice que, tiene un fallo en el lock, si tengo por ejemplo, por acá, otra puerta, ¿verdad? Este, pues por facilidad, pues les voy a mostrar, es un controlador, como un demo kit, y acá le, acá tengo cuatro puertas, de demostración, te vas a decir, sabes que vas a deslocar, la puerta número uno, por diez segundos, acá inmediatamente, el lector se pone en verde, y la cerradura, está liberada, si quisiera lo mismo, como, a partir de relevos, acá puedo hacerlo, acá tengo la puerta, digamos, bloqueada en este momento, pero, si yo quisiera, por ejemplo, hacer un request to exit, y que el sistema de mi video, me reporte, entonces, ese es bloqueado, acá está, digamos, voy a volver a su escenario normal, ahí está bien, si yo quisiera, simplemente, hacer, un request to exit, pues presiono, el botón, y miren, como, me engañó, ahora sí, tengo, la puerta activa, y el sistema, puedo gestionar alarmas, por medio de eso, entonces, ¿cuál es la conclusión, acá? yo tengo, integración bidireccional, pero alguien me dice, bueno, cuando usted estaba viendo, los reportes de acceso, las alarmas, ahí podía ver, el video asociado, ¿qué pasa si yo quiero ver las marcaciones? podría verlas, entonces, por acá estaba haciendo una búsqueda, de hecho, puedo hacer otra búsqueda, digamos de, 10, 23, vamos a darle a buscar, y acá, tengo todas las marcaciones, entonces, vamos a buscar, por ejemplo, Ricardo, esto, vamos a darle clic acá, vamos a ponerlo a hacer la cámara, y efectivamente, acá tenemos la marcación de, nuestro gerente de intrusión, para Latinoamérica, por acá tengo una marcación de Madeline, entonces, entonces, ella utilizó creencial virtual, no sé si lo notaron, o más atrás, ella no, ay, ya me pego, la marcación de ella, pauso, salto, salto, listo, la marcación de Madeline, fue por creencial virtual, por acá tenemos otra persona, que acá está solicitando acceso, entonces, le dio acceso internamente, por acá tenemos, otra persona ingresando, entonces, estoy combinando, los eventos de acceso, con los eventos de video, fácilmente, se dice una búsqueda de marcaciones, en un rango de tiempo, acá busco Fernando, acá tengo una marcación de ella, ahora, no sólo eso, en el sistema de video, yo también puedo tener, por ejemplo, analíticas, analíticas, voy a hacer una búsqueda, acá, decir, que me muestre, por ejemplo, una cámara, más interesante, por acá, ya, esta, esta cámara, tiene, analítica, detección, entonces, vamos a darle a buscar, y, esta, por ejemplo, acá detectó una persona, que no la muestra, y, de hecho, creo que voy a quitar, voy a quitar, estas marcaciones, y voy a quitar esta cámara, la verdad, es que sólo busque la otra, esto, y, tenemos una persona acá, ok, y, y, vuelve a cargar, porque ya tenía, como muchos, dos que hace ahí, esto, voy a, acá, nuevamente, y, déjenme un play, es esto, la cámara, otra marcación, más acá, ya, eso es lo que estaba buscando, esta cámara, entonces, mmm, buscar, uno que sea persona, clasificación, persona, déjenme un play, ok, se me desincronizó el video, que tengo el seguimiento, así, estoy combinando, otra cámara, voy a quitar todos los checks, quiero, quiero, esta cámara, vamos a buscar, y, quiero un evento, un evento, Tengo la persona Tengo la detección Y voy a aumentar la velocidad Para ver el seguimiento Creo que se quiso quedar sentado Mucho rato Creo que se me fue la velocidad Ahora No solo podemos hacer Ese tipo de detección Les voy a mostrar uno En tiempo real Esta cámara En este caso está viendo Unas hermosas obras Que tenemos en la ciudad de Bogotá Más que esta avenida Voy a cambiar el stream Y le voy a pedir un stream De clasificación de video Entonces miren como acá puedo ver Personas Carros Buses Puede clasificar motos Bicicletas Personas que tengan maletines Bueno obviamente acá por la distancia Estoy en un quinto piso Así que la distancia Es considerable No está tan fácil Ver personas que lleven maletines Pero pues a una distancia Más corta Si lo puedo hacer Puede distinguir Si es una bolsa Como de mujer O si es un maletín de espalda Como un backpack Entonces Lo que quería mostrar Con esto es No solo Analíticas Eventos Integración Automatización Sino Todo Unificado O sea Una solución Que me permite Traer todo De la mano Entonces Ya creo que Estamos llegando al final De este webinar Me gustaría Pues que si tienen preguntas Este es un buen momento Para que empecemos a responderlas Para ver si quieren ver Algo específico Algo que Que Crean que no les he mostrado También Lo podemos aprovechar En estos 10 minutos Hay dos preguntas Y Dice Víctor Enostroza En Trapa Se puede instalar Un premise En servidor físico Y en un servidor virtualizado Y también Pregunta Si tenemos controladores Es por Listo Entonces A la primer pregunta Entrapaz Es una solución Que tiene unos requerimientos De software Muy Muy Básicos Los voy a mostrar acá Voy a Por ejemplo El corporate Que es como la versión Más utilizada Voy a documentos Y entre los documentos Voy a ir a la ficha Técnica De hecho La voy a abrir En español Para más placer Y acá dentro De la ficha técnica Pues podemos ver Todas sus características Toda la parte De aplicaciones móviles Integraciones La arquitectura Del sistema Y los requisitos Del sistema Un Core 2 Duo De 2.6 GHz Que hoy en día Eso es cualquier Computador Si uso integración De video Se recomienda 4 núcleos Que sigue siendo Cualquier computador Hoy en día 4 GB de RAM Que yo no sé Si hoy en día Venden menos Entonces A nivel de especificaciones Es muy Muy básico Ahora ¿Dónde lo puedo instalar? Windows 11 Windows 10 Windows Server Puede ser un appliance Que nosotros suministramos Por supuesto Tenemos appliance Ya listos O sea Ya los saca de la caja Y empieza a configurar Y a Agregar personas Agregar controladores Y puertas O lo puedes instalar Como software En cualquier equipo Que cumpla estos requerimientos Ya sea Un equipo físico Una máquina virtual O lo puedes poner En un ambiente Virtualizado En la nube Sin ninguna restricción Y sin ningún cambio En costos O en licenciamiento A la segunda pregunta Si tenemos controladores POE La respuesta Acá tenemos Nuestros controladores Digamos que Este no era el enfoque De la charla Vamos a mostrarles Que tenemos controladores De una puerta Con tantas entradas Tantas salidas O sea Es que Todo ese detalle técnico No era el objetivo De la charla Pero Les resumo En este momento Nosotros Estos son nuestros Tres principales controladores El KT1 El KT2 Y el KT400 Que está por salir El KT4 Es un anuncio Parroquial Que estamos a puertas De que salga el KT4 Y para que se hagan una idea El KT1 Maneja una puerta El KT2 Maneja dos puertas Y el KT400 O cuatro Maneja cuatro puertas El KT1 Y el KT1 Y el KT1 Son P.O.E Y pueden manejar Directamente Las cerraduras De sus puertas Con P.O.E Plus El KT4 Estoy esperando Las especificaciones Finales Pero De entrada Les digo También va a ser P.O.E ¿Tenemos más preguntas Por ahí? No por ahora No sé si alguien más Tiene alguna duda Alguna observación Algo que le haya gustado Que no les haya gustado Bueno También recordar Que si desean participar No pueden Levanten la mano Para poder activar El micro Por favor Bueno Parece que todo quedó Súper claro Pero igual Si ustedes en algún momento Tienen alguna duda Lo pueden Nos la pueden transmitir A través de DNT O contactarnos Directamente Y con mucho gusto Les podemos ayudar Listo Entonces Pues por mi parte Eso era como Todo lo que les quería Presentar No sin antes Agradecerles Por la asistencia Ya saben que Cuentan con nosotros Para cualquier proyecto Tenemos muchas más Soluciones Pero pues Estamos enfocándolo En esta solución En particular Para este webinar Y Cuéntenos Con nosotros Como un aliado Con DNT Para todos los proyectos Que necesiten No sientan Que no es que es fábrica Entonces A mí me da pena Preguntar O ellos no nos van A poner cuidado No hay pregunta Digamos Que ignoremos Y todos los proyectos Siempre son bienvenidos Algunos Tienen unos retos Más complejos Pero siempre Estamos ahí Para ayudarlos En esos diseños Y para optimizar Porque la idea No es Vender los proyectos Más costosos Sino los proyectos Más eficientes Tener clientes seguros Que siempre Hablen bien De nuestras soluciones Que estén contentos Con ellos Que cuando Se la muestren A otros O sea Si yo no sé Yo soy una universidad Y otra universidad Me visita Yo orgullosamente Le digo Mira Mi solución Es esta Es de Johnson Control Es Scante Y me ha funcionado Perfectamente Mira todo Lo que puede hacer Y Que siempre Estén enamorados De nuestras soluciones Si no hay ninguna pregunta Yo creo que podemos dejar Así por el día de hoy Listo amigo Te agradezco mucho En la charla Igual nos recordar A los invitados Que cuando Tengan una pregunta Duda O quieran utilizar Una solución Nos pueden contactar A los números De siempre De DT Contamos con el apoyo Y respaldo De la fábrica Así que Con todos Muy amables Por la charla El día de hoy A ti Fernando A ti Laura Y por mi parte Me agradezco Y todos Un buen día Listo Que estén muy bien Hasta luego Hasta luego Muchas gracias A todos Por su asistencia A ustedes Un buen día Que estén muy bien Que estén muy bien Gracias por ver el video.